bueno vamos a grabar he realizado aparte de vídeo he realizado algunas fotografías y la verdad es que tal cual es un objeto es una anomalía vale llamémoslo así de esta manera tiene diría yo que tiene movimiento propio a pesar de que tengo intento tener la cámara estabilizada con las manos pareciera que soy yo el que la mueve pero no el objeto a veces lo puedo ampliar a ver el objeto en sí tiene pequeños movimientos es increíblemente luminoso destaca estamos en pleno anochecer pero destaca de todo de lo demás que hay en el cielo a ver vamos a meterle zoom ahí tienen los movimientos que realiza de forma errática pero sobre la misma posición más o menos no soy yo con la cámara vale eso que quede claro es el objeto este móvil no me permite hacer más zoom pero es el objeto el que realiza sus movimientos yo tengo la cámara pues más o menos estabilizada vale ahora voy a reducir el zoom van a poder seguir notando el efecto que es un poco extraño los fenómenos siguen día a día noche a noche ahí lo tienen eso es imposible que sea una estrella por su tamaño por su luminosidad y por lo bajo que está está muy 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 abajo está a una altura considerable pero no no está tan alto como más allá de las nubes no vuelvo a hacer zoom es muy hermoso de hecho he hecho algunas fotografías y yo diría que posiblemente se trate de uno de estos seres metamórficos que están emitiendo luz porque en alguna de las fotografías que he realizado hace un rato hace un momento he visto pues ciertas características en las fotografías pues que me hacen pensar que que el objeto que estoy observando es uno de esos seres metamórficos de aspecto metaloide que he logrado grabar e identificar con anterioridad en algunos vídeos y materiales que les he subido si quieren más información pues tendrían que consultar los vídeos anteriores que he subido sobre sobre este tema en fin de momento el fenómeno no realiza ningún otro cambio si realiza algún otro cambio pues haré más vídeos ahora más tarde recuerden si les ha gustado la información por favor por favor denle like y suscríbanse al canal y compartanlo muchas gracias 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 gracias